Esta noche en América Noticias. Denuncian por denunciar y la fiscalía toma las denuncias, es su chamba. Respondió la primera dama sobre las dos investigaciones que ha iniciado la fiscalía. Una es por el origen de los depósitos a su cuenta bancaria y la otra por el caso Antalsis. Por primera vez, Isaac Humala salió en defensa de su nuera Nadine Heredia. Ya arremetió contra los expresidentes de la república. Esos documentos los filtró Jorge del Castillo. A Bugataz señala a Jorge del Castillo como el hombre que filtró el informe de la unidad de inteligencia financiera sobre las cuentas de Nadine. El secretario aprista calificó de poco ecuánime al congresista nacionalista. Ni apristas ni fujimoristas participarán de la mesa de diálogo promovida por el ejecutivo. El APRA dice que hará llegar sus propuestas por escrito. Decenas de barristas irrumpieron en entrenamiento de Alianza en Matute y golpearon a los jugadores. Víctor Cedrón llevó la peor parte. Ángel Maradona Barrios fue detenido por haber registrado falsamente como su hijo a jugador ecuatoriano. Empleada del hogar se llevó al niño de cuatro años que cuidaba por más de 24 horas. Fiscalía investiga si fue para plagiarlo. Fue secuestrado, quemado con vida y arrojado a una acepia en Huaycán. Era planchador de chasis y la policía investiga si el móvil fue por un lío sentimental. Escándalo. Capturaron a los integrantes del grupo Néctar en medio de una conferencia de prensa. Deberán responder por presunta estafa.